Bien chicos, estamos con un nuevo video para el canal, estamos de vuelta con Sword Art Online, un Lash Blading y el día de hoy vamos a gastar un par de piedritas, vamos a sumonear para ver si es posible y podríamos conseguir la nueva carta de Alice creo que se llama si no estoy mal, como inversión de bodas por lo que parece ser que está guapísima, está muy bonita aparte me puse a mirar el tema de detalles del personaje, puede ser, y es que si le doy a la flecha a la izquierda también podríamos sumonear dentro de este banner al administrador que me habían dicho que se llamaba Quinela si no recuerdo mal, como en un traje navideño la cual también se ve guapísima, así que si podemos conseguir hasta dos hermosas personajes el día de hoy, sería precioso, sería increíble, por el momento solo tengo pensado sumonear hasta el paso, hasta el step número 5 que es donde me garantizan un 4 estrellas pero todo depende de la suerte y como es la primera vez que voy a gastar piedritas en cantidad dentro de este juego no sé exactamente cómo me va a llegar, así que vamos a comenzar, primera multi del día de hoy por favor lo pido, Dios del Gacha, Hikage, Estia, Elizabeth, todas las diosas que conozco por favor que se reúnan en estas multis para ver si es posible y podemos conseguir por lo menos, principalmente me gustaría Alice porque se ve muy bonita muy pero que muy bonita, así que vamos para allá por favor lo pido por cierto también me habían dicho, si no recuerdo mal con el tema de los comentarios del video anterior de que me tenía que fijar en los campos, en esto, en esto, como en los escenarios es porque si estaban de tarde o de noche, es que me garantizaban cosas, si no, es una mierda si no es una mierda, entonces, esto tiene muy mala pinta, voy a darle Ski porque obviamente si es una multi de mierda, pues es una multi de mierda y tampoco me la pienso tragar entera, ¿vale? primera multi, una basura, ¿vale? vamos a pasar al step número 2 a ver si es posible y tenemos algo más de suerte, así que por favor lo pido, por favor lo pido en teoría, por lo que entiendo del paso 1 al paso 4, no tendría por qué darme nada garantizado o sea, es totalmente suerte, sin embargo si en el paso número 5 me garantiza 100% un 4 estrellas no sé si es como en el Dan Magic que te garantiza uno del banner 100% o puede ser cualquier 4 estrellas que haya dentro del juego, así que vamos a ver qué tal nos va, comenzamos con una puerta de mierda por favor, que las esferitas evolucionen, por favor, no, no puede ser que tenga tan malas verte dentro de este juego, me cago en todo, saltar, es que no me lo voy a tragar o sea, literalmente las multis que sean una mierda, no me las pienso tragar, ¿vale? siguiente multis, si veo que esta va igual de mal, tiro un par de tickets que tengo por ahí que también vamos a tirar, por lo menos tiro uno para resetear la suerte y luego volvemos a gastar piedritas, ¿vale? siguiente multis, paso número 3, por favor, por favor es la primera vez que estoy gastando tantas piedras en este juego pido por favor, solo personajes nuevos, ¿vale? es que solo pido personajes nuevos o sea, cositas guapas, cositas bellas, mira como si son hombres y están guapísimos también pero por favor, juego, compórtate no me seas tan chanda, por favor, te lo pido, ¿vale? vamos para allá, bien, 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 bien tenemos muchos orbes, ¿vale? tenemos muchos orbes mira, mira, esto está de atardecer ahora está de atardecer, ya no está de día por lo tanto, en teoría puede ser muy buena multi en teoría, vamos, no tengo ni idea es que no tengo ni idea, ¿vale? sin más vamos para allá ¡uy! no me lo puedo creer, ¡qué buena! ¡qué buena! es que está guapísima, me callo bueno, 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 es que está muy linda Alice, está muy linda, es que de verdad, con este traje se ve espectacular, se ve increíble se ve mamadísima, está increíble así que venga, a ver, dije que iba a llegar hasta el paso número 5 ya hemos conseguido la personaje que estábamos buscando pero igualmente, ya os digo, voy a tirar hasta el paso número 5 a ver si es posible y podemos conseguir a a quinela de vestida como de navidad ¿sabes? que también está muy bonita ¡no me lo creo! y me salió un dupe y me salió un dupe en la misma multi bueno, 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 bueno gracias Dios a Hikage, gracias Dios a este Elizabeth, están mamadísimas, están bien las amo muchísimo, me cago en todo ¡qué buena multi, eh! ¡qué buena multi! o sea, literalmente que me haya dado la nueva personaje dos veces en una misma multi es una cosa de locos me ha encantado, me ha encantado me ha encantado voy lento todavía por si de pronto me sale una tercera que eso ya sería la hostia pero, vea, muy bonita multi muy bonita multi muchísimas gracias juego te amo, de verdad que sí bueno, vamos a continuar con lo que sería el cuarto paso luego el quinto paso y ya os digo, tengo un par de tickets que también me gustaría gastarlos junto con ustedes entonces también los voy a gastar, ¿vale? muy buena multi, me ha encantado la personaje está guapísima y vamos por el cuarto paso por el cuarto step así que vamos para allá por cierto, los steps aquí son un poquillo caros 250 piedras son 250 piedras ojo, cuidado con ello que son muchas piedras joder, son muchas piedras y yo, a ver yo voy jugando lo poquito que puedo pero como tampoco me entero todavía el 100% del juego me cuesta saber exactamente en dónde es donde puedo conseguir muchas piedras muy rápido, ¿sabes? o sea, las poquitas que he ido consiguiendo he ido jugando un poquito la historia algunos eventos de mejora más que todo por el tema de lodging desafíos pero no mucha más esta multi tiene muy mala pinta así que le vamos a dar un skip en toda regla no me jodas nueva personaje bueno, bueno, bueno espectacular y es que está muy linda está también muy bonita, ¿eh? muy bonita eh, ni tan mal pues mira me ha gustado mucho ostras, claro es que nunca me había pasado esto me ha gustado mucho que aún dándole saltar aún dándole skip a la multi que tenía una pinta de mierda te deje ver a la personaje o sea, te deje ver la animación su arte y toda la cuestión porque claro en otros juegos me suele pasar que yo le doy skip y me he saltado el personaje ¿sabes? y eso a veces me molesta un poquillo entonces me ha encantado o sea, literalmente esto de que yo le dé skip y aún así me muestre una personaje nueva que lo esté consiguiendo me ha encantado me ha gustado mucho mira que no esperaba nada de esta multi literalmente me ha sorprendido así que bastante bien 10 de 10 nueva cartica está guapísima y nos quedaría el último step ¿vale? ¿cuántas piedras me quedan? me quedan 500 piedras de casi 1400 que tenía bueno, voy a tirarlo porque a ver voy a tirarlo porque me garantizo un 4 estrellas tonto no soy, ¿sabes? así que por favor le pido que sea quinela de navidad o bueno, el administrador llámalo como quieras porque está guapísima está muy bonita también y me encantaría tenerla 100% es más si me puedes dar más de un 4 estrellas como en la multi de Alice sería precioso sería maravilloso uy, uy, uy me lo van a dejar para lo último me lo van a dejar para lo último qué cabrones cómo les gusta hacernos sufrir con el garantizado qué mamones qué mamones Yuki muy bonita por cierto siguiente bueno bueno un Euyo creo que se llama ah bueno y es como de celebración ¿no? a ver, a ver bueno no está nada mal no está nada mal la verdad es que guapo está guapo está guapo Euyo la verdad es que yo no lo conozco mucho porque no me he visto la última temporada del anime que es donde donde aparece donde sale pero pero eh lo agradezco lo agradezco mucho porque parece ser que es como de celebraciones ¿no? duelo de volantes pues no tengo ni idea ah bueno que este es amigo mío este es el que aparece en la portada de las multis o de las singles gratis ¿no? o sea lo reconocí simplemente por el arte porque si no llega a ser por el arte que está en la parte de atrás ni siquiera me entero a ver como opinión personal siendo la primera vez que estoy tirando hasta un step número 5 dentro de este juego me ha encantado sí que es verdad que la primera y segunda multi fueron una mierda la tercera fue Dios fue Jesucristo estuvo maravillosa porque que me haya dado prácticamente la nueva personaje junto con un dupe de la misma es una cosa espectacular me ha gustado mucho luego la tercera también tenía muy mala pinta o sea se veía fatal y aún así me ha dado un 4 estrellas y bueno el paso número 5 ya me lo garantizaba y el cual también me ha gustado mucho porque claro es un personaje que suelo ver prácticamente todos los días mientras tiro la single o los fines de semana cuando tiro la multi entonces me gusta me gusta mucho que me haya salido este Ujo ya os digo no puedo hablar mucho de él porque no lo conozco todavía no me he visto esa parte del anime pero de que está guapo está guapo eso hay que admitirlo entonces me ha gustado mucho ya por último vamos a gastar el tema de los tickets rápidamente que bueno por lo menos uno por lo menos este mira dice apoyo a principiantes reclutamiento de ticket 4 estrellas garantizado y hay una Sinon por ahí que yo no tengo que se ve muy bonita y me encantaría tener así que vamos a ver si tenemos algo de suerte por favor lo pido los demás de pronto me los guardo para en un futuro aunque bueno no estoy seguro si me los puedo guardar tanto porque claro si es igual que el Danmachi uy no sé yo de pronto los gasto de pronto los gasto porque no tengo ni idea si se me quedan estaqueados se dice bueno como guardados dentro de la cuenta para cuando yo los quiera gastar o si se me si se me los quitan sabes no tengo ni idea si me los llegan a quitar por tema de fecha o lo que sea pero bueno vamos a ver que es lo que nos puede salir en esta single en teoría es una single no le hiciera una multi la verdad pero es que siempre me pasa lo mismo soy muy despistado por favor que sea Sinon bueno no está mal no está mal y sería la tercera personaje o si la tercera carta de este personaje que tengo o es la misma que ya tengo ah no 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 porque yo tengo una que saca clones como de sombras muy raros tengo la otra que es muy rara ya no me acuerdo como era la ultimate y luego estaría esta bueno muy guapa muy guapa me gusta mucho prácticamente también me podría hacer un equipo completo de esta chica como es que se llama a ver porque es que los nombres aún no me los aprendo discúlpame Edis Edis de verdad aquí Lua aprendete los nombres me cago en todo Edis que está muy bonita o sea de verdad sigo diciéndolo que el tema de los colores negros con blanco y los ojos rojos de esta chica que me gustan me gustan mucho porque es muy bonita es muy bonita a ver este diría ah claro es que este ticket solo me va hasta el 30 del próximo mes ah bueno del próximo mes los puedo gastar para un próximo banner tranquilamente estos dos también así que es que mira mira aquí está Leu yo este y es que si nos vamos a la single también está por aquí entonces ya os digo me alegra mucho que me haya salido porque ya os digo es un personaje que veo constantemente entonces me agrada tenerlo ahora mismo vale así que nada eso sería prácticamente todo por el video espero les haya gustado si alguien va a sumonear les deseo muchísima muchísima suerte la personaje está muy bonita ni me pregunten si es buena o no porque no tengo ni idea ya saben que bueno yo simplemente suelo sumonear por cartas que me gustan en tema ilustrativo o me llaman mucho la atención es un personaje que me gusta mucho pero no tengo ni idea si es bueno si es malo si es jesucristo si es una mierda no tengo ni idea vale así que nada muchísima suerte a todos un saludito para todos y nos vemos hasta la próxima adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!